Pero los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta. En los tiempos difíciles, y eso es una ley de la historia, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones. Pero también en tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres. En los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje, del valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes de cada cual. y sobre todo, de las virtudes de un pueblo y las virtudes patrióticas y revolucionarias no le faltarán jamás. No le faltaron jamás a este pueblo y no le faltarán jamás a este pueblo. Un saludo. Gracias.